Remarcar que de Cristina habíamos dicho en su momento, en el 2015, se dijo en el 2016, me acuerdo cuando fueron las elecciones de aquel entonces presidenciales, el gran planteo fue, este es el tiro de gracia del kirchnerismo, se dijo. 48%. Es una diferencia sustancial. Yo creo que en este país, por lo menos en los últimos años, yo no sé cómo esto se va a ir encaminando. Pero en general se dan por terminados procesos apolíticos. Lo mismo pasó ahora en el 2019 con el agente del macrismo que también empezó. O sea, hacer pronósticos, digo, ¿cómo se iba a ser presidente cuando fue la 125? Entonces digo, acá pensar en dos meses para adelante, yo noto de un lado y del otro, como demasiado optimismo para un lado o para el otro lo que puede llegar a ocurrir. Y la dinámica argentina, no sé por qué motivo, no sé, será mundial también, pero uno vive acá, deja poco espacio para esa especulación. Y, Dala, bueno, ahí yo coincido con lo que estaban diciendo, no de esta cuestión del cortoplacismo, pero no por una cuestión efectivamente de voluntad, sino porque efectivamente sucede. Vos tenés un país que de mínima tenés una inflación, que acarreás, como para empezar, sin ningún tipo de cuestión, con un 35%, un 40%. En Estados Unidos tenés un 3%, están tirándose por los aires, Biden cayó sensiblemente su imagen positiva en los últimos tiempos, y hay problemas grandes. Y vos tenés, pero ¿por qué? Porque es propio también de la economía y de la idosincrasia de un lugar en particular, digo, las formas también en las cuales uno acumula, la especulación sobre el dólar, digo, tenés todo un montón de elementos que hacen que sea un lugar que es particular y tenés que analizarlo, me parece, con otras cuestiones. Y vos lo decías bien en el caso del macrismo, me parece, ¿no? Que también se lo había dado por muerto, inclusive al interior de las figuras. Esto envalentona también la figura de Macri. Y vos fijate que en el caso de Juntos por el Cambio es muy particular, y me parece que hasta podés hacer un análisis con el consumo cultural por demanda, ¿viste? Porque vos tenés a Bullrich con la mano dura. Digo, el que viene de ese campo y quiere escuchar mano dura, tiene a Bullrich, por un lado. El que quiere escuchar una figura más moderada, por ejemplo, lo puede escuchar a la reta, tranquilamente, ¿no? Una postura hasta socialdemócrata, si se quiere, con un montón de planteos de esas que en los últimos tiempos también planteó una historia familiar vinculada a lo que fue el proceso, la dictadura militar, haber tenido que escapar. No es una derecha como era anteriormente. Y todo el otro sector que empieza a capitalizarse con este aspecto más libertario también tiene su lugar y también está teniendo un acercamiento humillé con el macrismo y con todos estos sectores. El conurbano me parece que hay que empezar a pensarlo desde otros lugares también porque también tenés una realidad y es que en pandemia el peronismo no pudo salir a la calle. Fue mínimo. Y es un partido que es íntimamente territorial. Te lo gana en la calle en las elecciones y te puede dar una vuelta, una elección en las calles a partir del movimiento de estructura. Y ese me parece que es un elemento central. Yo creo que si próximamente también empieza a mejorar la postura de cara a una elección nacional, en el caso del PRO, también de Juntos por el Cambio, de Juntos, también tenía un problema. ¿Por qué? Porque el peronismo tiene la estructura. Tiene una estructura de intendentes en cada lugar, tiene una estructura de referentes, tiene una estructura de gobernadores que no podría, tengo la sensación, y a partir también de lo que fueron 20 años atrás con el 2001, y esto no es miedo, es un dato me parece, que es una estructura que puede frenar la conflictividad social. Con un montón de sistemas y de resortes, más discutibles, menos discutibles, lo frena. Es distinto me parece el caso del otro sector, y por eso me parece que también va a tener que reflexionar cómo generar esos consensos, ¿no? Porque vos también podés generar y dar un batacazo como pasó, por ejemplo, en el 2005. Que a nivel Estado, digo, a nivel arriba, por decirlo de alguna manera, vos tenías esa cantidad de votos. Ahora, cuando ibas a las estructuras, y se encontraba con dificultades muy grandes para poder avanzar.